Hola chicos, bienvenidos al canal El día de hoy les vengo a traer un video sobre unos labiales bonitos, buenos y baratos Bueno, tienen las 3B la verdad Así que son unos labiales que me gustaron Porque yo anteriormente ya tenía unos de esa marca supuestamente en Ebay Y esta vez han sacado otros labiales Como están muy de moda, los labiales mate Así que vamos a comenzar, les voy a mostrar que labiales son A ver si tal vez a ustedes les interesa Estos labiales ya que están muy baratos Estos labiales Yo compré 11, creo que eran 12 creo Pero compré 11, no sé, se me olvidó creo Porque yo quería comprar los 12, no sé qué pasó En fin, bueno Son así, son Key Best No sé si ustedes ya me habían visto unos labiales ya Pero eran más pequeños Y esta vez han sacado otros pero más grandes Así que hizo bonito la presentación Y recién los voy a probar Así que son estos Miren Tienen como que la misma La misma El mismo envase De la marca de L.A. Girl Creo Les voy a ir mostrando uno cada uno Viene así Ahí está Ahora yo les voy a mostrar La pigmentación está muy buena Este de acá es el 6003 Es este Este otro es un nude Este es el 602 El tono es bien bonito Es como un nude También lo que encontré Y lo que me gustó Fue que en esta colección de labiales Tiene colores atrevidos Y uno de esos es el color negro Este es el 608 608 608 Wow Que bonito Yo recién los estoy probando Y para que Me ha sorprendido Están bien bonitos Y de verdad que me ha encantado Porque son labiales Muy muy bonitos Y bueno No sé si ustedes lo querrán Para un próximo sorteo Porque voy a hacer en estos días Un sorteo Pero para el próximo sorteo Si ustedes quieren esta colección De labiales Me lo dicen aquí abajito En comentarios Y comenzamos con los labiales Llamativos O atrevidos Hay uno que es un verde Si es que no te gusta De esa manera Puedes utilizarlo de otra Ok Es este Este verde Y lo bueno Que son mate Como ya les comenté Tiene un parecido A los de LLG Pero los envases No son totalmente Exactos Exactos Porque acabo de medirlo Y estos son un poco Más pequeños Este otro Es de 601 Vamos a probarlo Es como Más clarito Es más clarito Que este Estos dos de arriba Está muy Otro labial Este es como Un rojo Este es de 605 Voy a poner acá arriba O acá abajo No importa Lo bueno Es que pigmentan Porque a veces Se encuentran un labial Que sea barato Y que pigmente bien A veces es un poquito Difícil Pero Siento que con estos labiales He hecho muy buena elección Luego tiene este azul Y si no te gustan Los azules Acá Bueno Que sea para tus videos Yo la verdad Para mis videos Creo yo Los que son más atrevidos Y Pienso que también Los puedes utilizar Como delineador Tal vez Vamos a Tomar este La pigmentación Es súper buena Y se seca Y esto seca Hasta acá se secó El de acá El de arriba Vamos con el otro Ya luego Ahorita les voy a dejar Lo que es la cajita De información De De lo que es La página Este de acá Es como un Entre azul Morado Algo así Yo lo veo entre Los dos colores Es como un poco Es como Tiene como Que un poco De metálico Y ahorita Que están bastante De moda Estos tipos De labiales La verdad Que creo que Están muy bien No sé Cómo es que se secará Y no veo Porque ya estoy Pasándome por el otro lado Pero es medio Metálico Ok Vamos con Faltan tres más Todavía Vamos con este Que es Uno Mucho más oscuro Está muy bonito Es como un nude Pero bien oscuro Bien oscuro O no sé 607 No tiene nombre Solamente tiene números Nada más Estos labiales Ahí está Están bellos 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 Vamos con El penúltimo Labiales Ok Este de acá Es un morado Oscuro Ay Dios Ups Bueno no sé La pantalla se cortó Bueno la cámara Apagó Hizo un stop Automático Así que Este es el color Ahí está Y ahora vamos Con el Nada menos Con el último Que es Este de acá Es como Rosa Vamos a ver Bueno Y estos son los tonos Que trae Este de acá es como Más piel Porque casi no se nota Pero los demás Están muy bonitos Están colores muy atrevidos Y están bien bonitos Porque me parecieron Bonita Buena elección Lo que acabo de comprar Porque están muy muy buenos Bueno chicas Espero que les haya gustado Este video Ya sabes que Puedes ver Aquí abajito En la cajita de información Te voy a estar dejando La página Para que los puedas A comprar Estos son ya Los colores ya casi secos Bueno ya están secos Solamente que El de acá ya falta Secar un poquito Pero así es como lucen Y bueno chicas Espero que les haya gustado Estos labiales Creo que el único Que me faltó Creo que fue un rosa Así parecido a este Pero Espero que les haya gustado Y ya saben que Pueden regalarme un dedito arriba Si es que te gustó este video Y también Suscribirte al canal No te olvides Agra abajo En la cajita de información Te voy a estar dejando En mis redes sociales Para que me sigas Por ahí también Así que Bueno chicas Nos vemos Hasta la próxima Bye bye